Ya saben los criterios, tienen que tener los anticuerpos, tienen que tener las gamas globulinas elevadas, tienen que tener una histología compatible y tienen que tener marcadores de hepatitis negativo. Si este paciente tiene los anticuerpos mayor de 1 sobre 80 diluciones, tiene gama globulina elevada, tiene una histología con hepatitis de interfase, que es la característica típica que les he mencionado, y tiene marcadores de hepatitis viral negativo, el diagnóstico es certero de una hepatitis autoinmune, ¿de acuerdo? Los objetivos del tratamiento de una hepatitis autoinmune son pues aliviar la sintomatología, mejorar la bioquímica, obviamente disminuir la mortalidad y evitar que este paciente básicamente llegue a una hepatopatía muy severa como en este caso la cirrosis. Más que todo, lamentablemente la hepatitis autoinmune no la van a poder curar de ninguna manera, solo evitar las complicaciones. El tratamiento, doctores, atención al tratamiento que es pregunta de examen también, ¿ya? El tratamiento se puede hacer de dos formas, o dan corticoides puros o dan corticoide con azatrioprina. Si dan corticoides puro, el tratamiento es aproximadamente de cuatro semanas. En ambos casos se da por cuatro semanas, pero si dan corticoides solo, la dosis es de 60 miligramos por día la primera semana, 40 y van bajando a 40, 30 y 20 en la siguiente segunda, tercera y cuarta semana. Pero si le van a dar el corticoide, en este caso la prednisona con azatrioprina, solo dan la mitad de la dosis, 30 miligramos pero más 50 miligramos de azatrioprina. O le dan 20 la segunda semana con 50 miligramos de azatrioprina. Esos son los dos esquemas de tratamiento, los dos resultan bien para los pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Luego pueden hacer una terapia de mantenimiento con prednisona fundamentalmente hasta 10 miligramos por día. Para que tengan en claro que existe lo que llaman síndromes de solapamiento o el otro nombre que tienen son los síndromes overlap. ¿Cuándo se llama síndrome overlap? La cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune, que son las dos enfermedades autoinmunes que existen en el hígado fundamentalmente, pueden tener características similares una con la otra, se superponen. Eso se llama síndrome de solapamiento. No olviden que el tratamiento de una cirrosis biliar primaria es el LUTCA, que es ácido urso desoxicólico. Pregunta de examen nuevamente. El tratamiento de una cirrosis biliar primaria es el ácido urso desoxicólico. ¿Ya? El del tratamiento de una hepatitis autoinmune es prednisona o bien prednisona con azatrioprina. Y el del síndrome de solapamiento, básicamente como es una mezcla de ambas, tienes que dar ambos tipos de tratamiento. ¿Ok? Vayamos a la pregunta nueve entonces. Mujer de 42 años, que refiere prurito generalizado, edema de miembros inferiores desde hace varios meses, TGP en 180, TGO 120, bilirrubina total en 1.3, a predominio directo de 0.9, fosfatasa alcalina en 800 y anticuerpos antimitocondriales positivos. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? ¿Qué les parece, doctores? A ver. ¿Será una hepatitis autoinmune, quizás? ¿Está el anticuerpo mitocondrial, antimitocondrial en este caso, en la hepatitis autoinmune? No. Es el anticuerpo antinuclear o el antimúsculo liso, pero el antimitocondrial no. ¿Dónde está el anticuerpo antimitocondrial? Típicamente el anticuerpo antimitocondrial es de la cirrosis biliar primaria, ¿ya? De la cirrosis biliar primaria. Ya ven que son dos preguntas del mismo, de dos años diferentes del examen de San Marcos, que tienen básicamente el mismo estilo. Típicamente el paciente con cirrosis biliar primaria tiene que tener anticuerpo antimitocondrial o AMA positivo, se llama AMA, AMA positivo, anticuerpo antimitocondrial positivo. El paciente que tiene hepatitis autoinmune tiene ANA positivo, es anticuerpo antinuclear positivo o antimúsculo liso positivo, que es lo otro, o el anti-LKM positivo o anti-SLP positivo. Él tiene mucho más, mucho más autoanticuerpos que pueden verse. En cambio, en la cirrosis biliar primaria solo necesitan saber el AMA, que es el anticuerpo antimitocondrial. Un poquito de cirrosis biliar primaria para que sepan. Las más afectadas, definitivamente las mujeres. De 10 personas que tienen cirrosis biliar primaria, 9 son mujeres. Es una enfermedad bien, bien predominantemente en mujeres. Hay que diferenciar de la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad prevalente en varones. De 10, 7 son varones. O sea, 70% de las colangitis esclerosantes primarias son en pacientes varones. En cirrosis biliar primaria fundamentalmente son mujeres y unas mujeres que están en edad entre 30 y 60 años usualmente. Los síntomas típicos usualmente de una cirrosis biliar primaria también son vistos muy, muy, muy escasamente, ¿no? En toda una pirámide de casos. Muchos pacientes siempre van a tener el anticuerpo antimitocondrial, pero nunca saben que tienen el anticuerpo antimitocondrial. Hay factores ambientales que intervienen en la sintomatología. Para solamente para mencionar entonces esto, ¿no? Que los casos de cirrosis biliar primaria típico ya son la menor cantidad o cuando ya está avanzado el cuadro. Doctores, tener en claro lo siguiente. Las chicas usualmente que van a desarrollar cirrosis biliar primaria van a desarrollar un par de síntomas que son muy, muy importantes en el diagnóstico de esto. Son dos síntomas que usualmente nadie le da importancia. Se los voy a mostrar en un momento. Pero algo que sí tienen toda la vida es esto. Es el anticuerpo antimitocondrial. Como nadie se da anticuerpo antimitocondrial como si fuese un hemograma, entonces usualmente no saben que tienen anticuerpo antimitocondrial positivo. Cuando un paciente empieza a desarrollar síntomas, una paciente que empieza a desarrollar síntomas de cirrosis biliar primaria, lo primero que se eleva es esto, la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Lo primero que se eleva es la fosfatasa alcalina. Entonces, si ustedes van a tener un paciente, una paciente mujer que tiene una fosfatasa alcalina, pónganse en 800 o en 900, usualmente el valor normal es hasta 150. Pero la paciente tiene las vías biliares extrepáticas normales y la paciente no tiene ictericia o si tiene es muy leve, pueden estar frente a una cirrosis biliar primaria. ¿Qué hacen para diagnosticar? Simplemente un anticuerpo antimitocondrial y tendrán el diagnóstico de una cirrosis biliar primaria. Tan fácil como eso. Estos dos son los síntomas más importantes y los primeros y los más frecuentes que tiene el paciente con cirrosis biliar primaria. Pruito, están que se rascan y se rascan y se rascan. No es escabiosis, no es otra cosa más que cirrosis biliar primaria. Y la astenia, son pacientes que están cansadas, se duermen en la clase. Ok, ya, usualmente están, que se duermen y se están rascando, dos en el de una fosfatasa y un anticuerpo antimitocondrial que pueden tener cirrosis biliar primaria. Ok, entonces ya saben que el anticuerpo antimitocondrial está presente hasta el 90-95%. Por eso es el diagnóstico de elección. Hay un porcentaje pequeñito que no tienen anticuerpo antimitocondrial positivo que no las voy a confundir ahora en el momento. Tengan en consideración que el diagnóstico de elección más que todo es el anticuerpo antimitocondrial. A veces los pacientes están asintomáticos, tengan claro eso, ¿no? Miren el laboratorio. El laboratorio, la fosfatasa alcalina es lo que está volando generalmente. La gamma glutamil-transpectidasa también se puede elevar. La fosfatasa es la que se eleva fundamentalmente acá. La TGO y la TGP se pueden elevar, sí, pero usualmente no es más de cinco veces el valor normal. Es decir, no pasan de 200 usualmente, ¿no? Y las inmunoglobulinas obviamente van a estar elevadas en este caso. Hay una parte de la clasificación histológica, pero solamente para mencionarles un detallito. Van a encontrar ductopenia en la histología. Ese es el claro, digamos, detalle que quiero que lo recuerden para la histología. Se llama ductopenia, ¿no? Que es la ausencia de las vías biliares interlobuliares en más de los 50% de los espacios porta. En el examen van a encontrar seguramente una característica más importante del paciente con cirrosis vidial primaria histológicamente y es la ductopenia. Y esa es la que tienen que marcar y estarán celebrando su ingreso al día siguiente. Pueden tener hasta cuatro grados. Obviamente el cuarto grado del estadio en este caso es la fibrosis que llega a la cirrosis, digamos, bien marcada. Esa es la cirrosis vidial primaria. Pregunta 10. Una pregunta muy fácil. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el más frecuente hallarlo en una cirrosis vidial primaria? ¿Cuál les parece? ¿Dudas? Está cantado, ¿no? Lo primero que van a encontrar es la paciente somnolienta, nada más. Es la paciente que está agotada, cansada y sin ganas de vivir en sus clases. Es fatiga fundamentalmente. Y para que tengan en claro, miren, el 80% de las pacientes con cirrosis vidial primaria tienen fatiga y entre el 20 al 70% tienen prurito. ¿Ya? Entonces, muy, muy importante eso. Si ustedes se ponen a ver los otros síntomas, no son nada frecuentes. Ictericia, solo el 10% tienen ictericia. Dolor, solo el 8%. Hepatomegalia le pueden encontrar hasta el 25%, pero nadie está que toca, pues, a sus familiares generalmente, digo, nadie les hace caso. Puede haber esplenomegalia, puede haber santelasmas, ¿no? Y usualmente, este es el otro detalle, hasta el 60% pueden estar totalmente asintomáticos. Si les preguntan el síntoma más frecuente, fatiga. El segundo más frecuente, prurito. Y usualmente un cuadro clínico presente es que estén asintomáticos, ¿no? Santomas, santelasmas, ¿ya? Si encuentran esto, puede ser un diagnóstico de cirrosis vidial primaria. No es patognomónico, pero son características que pueden encontrar en pacientes que tienen cirrosis vidial primaria. Pacientes que tienen hiperlipidemias pueden encontrarle lo mismo, ¿no? Hiperlipidemias severas. Pero en este caso estamos hablando en pacientes con cirrosis vidial primaria. Si se hace biopsia, usualmente tengan mucho cuidado para eso. He mencionado características histológicas como la ductopenia, por ejemplo. Sí se puede hacer biopsia, pero no es actualmente el diagnóstico de elección. Si ustedes tienen anticuerpo antimitocondrial, fosfatase elevada y la TGO elevada a menos de 5%… el 5 veces el valor normal, casi en el 99% de seguridad que tiene el diagnóstico de cirrosis vidial y no necesitan, no necesitan biopsia, no necesitan biopsia, ¿ya? ¿Cuándo le van a hacer biopsia? Solo en el caso de que sospechen fuertemente de que sea una cirrosis vidial primaria, pero su anticuerpo antimitocondrial sea negativo. Ese 5% en el cual no hay, que les había mencionado en un momento, en ese caso podrían pedirle una biopsia hepática. Usualmente no se pide actualmente. Entonces ya saben, miren, los criterios diagnósticos son solo con anticuerpo antimitocondrial y con elevación de fosfatase alcalina. La histología es parte del criterio diagnóstico, pero solo con dos de estos tres se hace el diagnóstico. No hay más para discutir ahí. Bien, ¿en qué puede terminar una cirrosis vidial primaria? En hipertensión portal, en cáncer, si puede acabar en un hepatocarcinoma, puede tener osteoporosis, hiperlipidemia, déficit de vitaminas, puede pasar eso, ¿no? Pero usualmente tener cuidado con estas dos, hipertensión portal y carcinoma hepatocelular. La cirrosis vidial primaria usualmente está asociada a algún tipo de enfermedades autoinmunes también. Bien, entonces tener en consideración que los pacientes deben tener sus pruebas hepáticas cada seis meses, tres a seis meses, un perfil tiroideo que deben de pedirle siempre porque se altera con enfermedades autoinmunes tiroideas, ¿no? Tienen que hacerle una densitometría, recuerden que hay osteopenia y osteoporosis. Tienen que usualmente dosar vitaminas A, D y K y ver que no tenga déficit de estos, ¿no? La endoscopía, ¿para qué? Básicamente para ver que no hagan varices esofágicas, más que todo es para eso. Y decografía y alfa-fetoproteínas si el paciente es cirrótico. Nada más eso es con el fin de descartar que no haya hepatocarcinoma. Pregunta de examen, el tratamiento. El tratamiento es ácido urso desoxicólico. Y doctores, la dosis también es estándar y también es pregunta de examen. Es 13 a 15 miligramos por kilogramo por día. Aquí lo tienen, 13 a 15 miligramos por kilogramo por día. Esa es otra dosis que ya es estándar y que suele ser preguntado en los exámenes. Si está muy fatigado vuestro paciente, está demasiado cansado, usualmente la terapia no ha sido encontrada hasta el momento para mejorar la fatiga, ¿no? Hay somnolencia diurna, más de una es sospechosa por acá, por ejemplo. Se ha utilizado este modafinil en algún momento para mejorar, pero realmente el éxito es bajísimo, ¿no? Ahorita la terapia recomendada para fatiga no es, no es esta, ¿no? El manejo del prurito, sí hay que manejarlo con colestiramina o con colestipol. La colestiramina no tenemos en el Perú, ¿no? No tenemos en el Perú, pero usualmente ese es el tratamiento para el prurito por cirrosis vidiar primaria, por cirrosis vidiar primaria. ¿Funcionan los antihistamínicos? No, no sirven los antihistamínicos, acá usualmente suelen utilizar, pero no, no sirven. ¿Por qué el prurito? ¿Por qué es? ¿Por qué pica? Por el depósito de las sales vidiares fundamentalmente a nivel cutáneo, ¿no? Es más que todo el prurito, por eso se utiliza la colestiramina, ¿no? Las alternativas según la guía para mejorar el prurito, según la guía de manejo de cirrosis vidiar primaria, que es la última que hay desde 2011, pueden utilizar rifampicina, naltrexona y sertralina. Son tres datitos que tienen que tener en consideración. Cada uno con un mecanismo de acción diferente, ya que tienen acción a nivel hepático y disminuyen precisamente la producción de sales vidiares en esa zona para mejorar el prurito. Se ha demostrado que tienen buen efecto, ¿no? Es parte del tratamiento, o sea, sí están consensados y demostrados que se pueden utilizar para el prurito en cirrosis vidiar primaria. Doctores, quiero concluir en cirrosis vidiar primaria mencionando lo siguiente. Paciente que tengan ustedes con, de repente te dice, fatiga, prurito y que tenga una ecografía abdominal con una vía biliar normal, o sea, que su vía biliar esté normal, piensen en una cirrosis vidiar primaria si es que tiene anticuerpo antimitocondrial positivo. Si la vía biliar está dilatada, olvídense, no es cirrosis vidiar primaria, tienen que pensar en otra cosa, en otra causa de obstrucción de la vía biliar. Porque cualquier otra obstrucción de vía biliar, ejemplo, un tumor pediampular, un tumor, un tumor de la ampolla de váter, les va a dar prurito, sí, astenia, les puede dar cualquier, cualquier cosa, les puede dar hiperviruminia directa, les puede dar, les da fosfatasa alcalina elevada, sí, y les dilata la vía biliar. Esa es la gran diferencia, la dilatación de la vía biliar entre una cirrosis vidiar primaria y una colestasis de otra causa. Mucha atención a eso, ¿ya? Pregunta 11. ¿Qué tratamiento no utilizaría para la cirrosis vidiar primaria? No utilizaría. Ajá. Les he dicho que el tratamiento, obviamente, de dilación es urso desoxicólico, así que la duda la van a tener entre cuatro cosas. Usualmente, hay algunos medicamentos que se han utilizado en el caso de que urso desoxicólico no les sirva, que son básicamente la colchicina, la cetroprina y el metotrexate. Los corticoides tengan en consideración que son de uso para hepatitis autoinmune, no para cirrosis vidiar primaria. Entonces, la respuesta es la A. Los corticoides se utilizan en hepatitis autoinmune, no en cirrosis vidiar primaria. Los otros tres han demostrado en casos severos que pueden ser utilizados, ¿no? Básicamente. Pero el dato de elección, ya saben que ese de ácido urso desoxicólico. Pregunta 12. Un paciente de 32 años, diagnosticado de colitis ulcerativa, tratado sin episodios de brotes en los últimos cuatro meses, refiere que hace 15 días tiene un dolor sordo en el hipocondrio derecho y astenia, febrícula ocasional, la exploración física no objetiva, ninguna alteración significativa en el laboratorio, en el laboratorio, perdón, se tiene una bilirrubina de 2.3 miligramos a predominio discretamente directo, 1.2 tiene bilirrubina directa, aspartato aminotransferasa, que es de 90, alanino aminotransferasa de 106, ya saben que el aspartato aminotransferasa, ¿qué es? ¿TG? TGO, TGP, TGO, y la alanino es la TGP, y la fosfatasa alcalina está en 1100, ojo, la fosfatasa alcalina está en 1100, gamma glutamide en 350, actividad de protrombina 95%, proteínas totales en 8, con albúmina en 3.9, tiene anticuerpos antimitocondriales negativos, negativos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si pensaron en cirrosis vidal primaria, creo que se van olvidando, ¿no es cierto? Porque tiene anticuerpo antimitocondrial negativo, a no ser que estén dentro de ese 5%, pero que no son tan malos nunca de ponerles en un examen, ¿no? Entonces ya van descartando la cirrosis vidal primaria por ese lado. ¿Es una hepatitis autoinmune? ¿Tienen algún anticuerpo positivo ahí? Criterios diagnósticos de hepatitis autoinmune. Uno, que tenga los anticuerpos. ¿Hay algún anticuerpo? No les menciona, fritos. ¿Tienen hipergama globulinemia? ¿Tienen proteínas en 8, con 3.9 de albúmina? ¿Tienen 4 de globulinas? O sea, no. ¿Tienen marcadores de hepatitis? Tampoco les han dicho, ¿no? No hay marcadores de hepatitis ahí. O sea, no pueden hacer el diagnóstico de una hepatitis autoinmune por ningún lado. Ahí hay un dato claro. El paciente tiene fosfatasa alcalina en 1,100. 1,100. Con gamma glutamil en 350. ¿Qué les he mencionado cuando tiene un paciente colestasis de ese tipo? ¿Qué hay que pensar en qué? En una obstrucción probablemente de la vía biliar. Piensen en ese algoritmo que les he mencionado en un inicio. Si el paciente tiene dilatación o no tiene dilatación de la vía biliar. ¿Tiene dilatación en este caso? La exploración física no muestra nada significativo. La bilirrubina tampoco está muy elevada y no tienen ningún dato, digamos, de la vía biliar en este caso dilatada. Recuerden lo siguiente. Si no les mencionan nada de ese tipo y no hay obstrucción de vía biliar en este caso. Pueden pensar en que se trata de un problema autoinmune. Es decir, de una colestasis intrepática. Son dos los tipos de colestasis intrepática. O cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Como no es una cirrosis biliar primaria, ¿qué les queda? La colangitis esclerosante. ¿Tienen datos para pensar en eso? Totalmente. Es un paciente de 32 años. Estamos asumiendo que sea un paciente varón. Acá incluso son bien malos de no ponerles el sexo. Pero sí estamos asumiendo que sea varón. Y este es el otro dato. Diagnosticado colitis ulcerativa. La colangitis esclerosante primaria se asocia fuertemente a colitis ulcerativa. Ese es el otro dato que tienen que tener bien, bien en consideración. ¿Ya? Entonces, básicamente hay una colestasis, predominio de una enfermedad inflamatoria intestinal, con anticuerpo antimitocondrial negativo. Estamos hablando de una colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? ¿Cuánto de volumen de líquido es necesario en el peritoneo para detectarlo clínicamente? Esta es una pregunta que obviamente tienen que tenerla solamente en la cabeza. No hay mucha explicación al respecto. El número que les gusta marcar siempre. ¿Cuál es? Siempre marcan lo mismo. ¿Qué les he dicho? 500, ¿no es cierto? La respuesta es 500. Es 500 en este caso. Pregunta 14. Si el análisis del líquido acítico muestra un paciente cirrótico, le encuentran 600 leucocitos con 50% de polimorfonucleares. ¿Qué hacen si tienen un paciente que tiene en la paracentesis 600 leucocitos con 50% de polimorfonucleares? Para empezar, ¿qué diagnóstico tienen? Porque si no tienen el diagnóstico, no pueden hacer lo que dice acá. ¿Diagnosticarán de una bacteriacitis monomicrobiana? ¿Pueden diagnosticar eso? Jamás. Pues solamente con leucocitos y con polimorfonos no pueden diagnosticar eso. ¿Iniciarán tratamiento profiláctico con Norfloxacino? ¿Iniciarán tratamiento con cefotaxima por dos semanas? ¿Cultivarán el líquido acítico e iniciarán tratamiento si crece algún germen? ¿O calcularán el gradiente de albumina plasma con acitis para asegurar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Tienen soplado el diagnóstico ahí con la última alternativa. Paciente que tenga acitis y que ustedes le hagan el drenaje y le encuentren más de 250 polimorfonucleares en su conteo de células, ese paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Tiene peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, básicamente acá es un paciente que ya tiene más de 600 leucocitos y más del 50% de polimorfonucleares. Es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el tratamiento de una peritonitis bacteriana espontánea? Este que ven acá, la cefotaxima durante dos semanas. Ese es el tratamiento de una peritonitis bacteriana espontánea. Algunos se preguntarán si deben de cultivar el líquido acítico e iniciar el tratamiento si crece algún germen. Cierto, doctores. Tienen que pedir cultivo siempre, pero no tienen que esperar a que crezca el germen. Porque si esperan a que crezca el germen, van a esperar sentados. A veces ni crece el germen. Entonces, tienen que empezar. Una vez tomado la paracentesis, piden el cultivo, pero empíricamente arrancan la cefotaxima. Hasta que encuentren el cultivo. Si el cultivo sale negativo, no importa. Y empezaron el tratamiento con cefotaxima. ¿Ya? Eso para tenerlo bien en claro. Ahí están los nuevos criterios diagnósticos de peritonitis bacteriana espontánea. Hasta hace unos años, si ustedes leen mi biografía muy antigua, van a encontrar que era más de 500 polimorfos nucleares. Ahora es solamente 250 polimorfos nucleares para el diagnóstico de líquidos acíticos. Nada más. No necesitan ya conteo de leucocitos. No necesitan conteo de leucocitos. Solo necesitan más de 250 polimorfos nucleares en el líquido acítico. El tratamiento, aquí lo tienen. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. O bien cefotaxima 2 gramos endovenoso cada 8 horas, pero siempre con albúmina. Albúmina tienen que darle albúmina. Los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea y son cirróticos, obviamente, tienen que tener tratamiento con albúmina. ¿Cuál es la dosis? Esta dosis también es pregunta de examen. Tengan cuidado. Es 1.5 gramos por kilogramo de peso en el día, 1, y luego 1 gramo por kilogramo en el día 3. O sea, solo el primer día y el tercer día se da tratamiento con albúmina. El primer día 1.5 gramos por kilogramo de peso y el tercer día 1 miligramo por kilogramo, 1 gramo, perdón, por kilogramo de peso. Siempre con su antibiótico. Pregunta 15. ¿No es característico del síndrome hepatorrenal? A ver, ¿cuál de esas les parece? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis? Doctores, todo paciente que crean que tiene síndrome hepatorrenal, que es una de las complicaciones de la cirrosis, ya saben, una complicación de la cirrosis, tienen que descartarle todo tipo de infección. Todo tipo de infección. Un paciente con, para ser diagnosticado de síndrome hepatorrenal, no puede tener ningún tipo de infección subyacente o sepsis. Este paciente tiene un sedimento urinario patológico. Entonces, esa es la respuesta. Un paciente con síndrome hepatorrenal puede tener hipotensión o taquicardia, biopsia renal normal, sí puede tenerlo. Liguria puede tener, puede tenerlo. ¿Puede tener concentración urinaria de sol inferior a 5? Puede tenerlo. Los criterios diagnósticos los tienen acá. Estos son los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal. Tienen que cumplirlos necesariamente para ser diagnosticado de síndrome hepatorrenal. Para empezar, tiene que ser un cirrótico con asitis. Si no, no hay síndrome hepatorrenal. Tiene que ser cirrótico con asitis. Tiene que tener esta creatinina más de 1.5. Porque si no, es solamente una enfermedad renal subyacente a la cirrosis hepática. El paciente que tiene síndrome hepatorrenal, tienes que darle, que crees que tiene síndrome renal, primero tienes que dosarle la creatinina y tienes que darle albúmina como tratamiento. Si no te mejora en 48 horas y los niveles de creatinina no mejoran, otro criterio para síndrome hepatorrenal. Tienes que descartar que el paciente esté chocado. Tienes que descartar que el paciente tenga, básicamente, algún tipo de infección que pueda ser subyacente a esta. No tiene que tener tratamiento con drogas nefrotóxicas o vasodidratadoras y no tiene que tener falla renal ni hematíes en orina. Por consiguiente, doctores, el diagnóstico de síndrome de hepatorrenal es un diagnóstico de exclusión y es un diagnóstico post-tratamiento con albúmina necesariamente. Hay pacientes que creen que tienen síndrome hepatorrenal, pero no es un hepatorrenal, básicamente es una enfermedad renal crónica sobre un paciente con cirrosis hepática. No es lo mismo. Para hacer diagnóstico de síndrome hepatorrenal, tienen que tener todos estos criterios que ven ustedes acá. El sedimento urinario no puede ser patológico, como les he mencionado. No puede estar chocado a vuestro paciente de ninguna manera, no con una infección subyacente en sí. No puede estar tomando AINES, por ejemplo. Se tienen que retirar de todo eso si quieren hacer el diagnóstico de un síndrome hepatorrenal. Si no, no hay diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. Básicamente los dos mueren, ¿no? Solo que uno es más rápido que el otro. El hepatorrenal básicamente mata en dos semanas, porque es mucho más violento. En dos semanas el paciente fallece, pero el síndrome hepatorrenal tipo 2 incluso puede llegar hasta 6 meses de sobrevida. Básicamente no hay, no hay un buen pronóstico para los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome hepatorrenal tipo 1? A pesar del mal pronóstico, le pueden dar terlipresina o noradrenalina, pero siempre, siempre con albúmina. Siempre con albúmina. Entonces recuerden bien el detalle de la albúmina. Ahí tienen la dosis de terlipresina y tienen la dosis de noradrenalina. Cualquiera de los dos pueden utilizar, pero siempre con albúmina. ¿Ya? Ahora, el síndrome hepatorrenal tipo 2, como es un síndrome que puede durarte, tienes una sobrevida de 6 meses aproximadamente, a este paciente puedes evaluar la posibilidad de un trasplante hepático si es que hubiera donante y si es que está en condiciones de poder ser trasplantado. Porque el hepatorrenal tipo 1 no va a llegar un hígado en dos semanas. Es bien difícil de que pase eso, ¿no? Y tiene muy mala, muy mala sobrevida, ¿no? Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes son factores precipitantes de encefalopatía hepática? A ver, ¿cuáles son factores precipitantes de encefalopatía hepática? ¿El estreñimiento es un factor precipitante? Sí, ¿no es cierto? ¿La hemorragia digestiva alta es un factor precipitante? Sí, ¿la dieta pobre en proteínas? No, usualmente las dietas hiperproteicas, hiperproteicas, es decir, si a un paciente cirrótico lo quieres liquidar, dale harta parrillada, llévalo al rodicio, lo haces comer rico y lo vas a llevar encefalopático a tu casa. Eso es típico, el paciente que come mucha proteína es un candidato a tener encefalopatía, eso descompensa notablemente. El motivo es fácil de explicarlo. La encefalopatía tiene como mecanismo fisiopatológico el aumento de amonio a nivel cerebral, ¿no? A nivel de las neuronas en sí. El amonio es producido fundamentalmente por las bacterias intestinales. La carne tiene mucha proteína y la proteína al ser atacada por las bacterias es reducida en urea y amonio fundamentalmente. Eso pasa a la sangre y eso termina produciendo la encefalopatía en el paciente, ¿no? Por eso es que no se le debe dar proteínas, dieta hiperproteica o mucha proteína a un paciente que tiene cirrosis. Entonces, ¿la hipocalemia puede ser causa de encefalopatía? Sí. Creo que acá hay un error en la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes son factores precipitantes? Acá hay cuatro precipitantes y hay uno que no es, ¿no? Acá debe ser excepto en este caso, ¿no? Excepto la dieta pobre en proteínas porque es la dieta rica en proteínas la que produce la encefalopatía en sí. Cualquier tipo de infección, cualquiera, ya sea ITU, sea una gripe, sea una neumonía, puede desencadenar encefalopatía hepática. Entonces, acá corrijan, por favor, es excepto, ¿no? La pregunta, ahí excepto. Gracias. 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 Gracias.